¡Ah no, esa intro no es mía! ¡Ah, vamos a grabar esto aquí así tranquilamente chileando la vida loca porque ya saben que somos unas personas muy alocadas, muy muy alocadas, pero bueno, que se me va la voz, Dios mío, a ver amiguillo, perfecto, bueno, primero que nada les quería decir que muchas gracias por el apoyo que recibió mi intento de entrar a Surviland, no amiguitos, muchas muchas gracias por haber apoyado ese video, la verdad es que lo aprecié muchísimo, demasiado exageradamente Y pues bueno, la verdad es que no era así como que mi intención realmente entrara a Surviland, o sea, sí quería, sí quería si me hubiera gustado poder entrar, pero no era así como que dijera ¡Ay, quiero entrar por el amor de Dios, necesito entrar! No, 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 la verdad es que no, este, hagan de cuenta que yo, eh, quería entrar a la serie porque, pues, bueno, más que nada hice ese video para unirme a todo el mame que habían hecho esos días de, de ya saben, de este, de quiero entrar a Surviland y su hashtag y toda la verga, o sea, hicieron como, según yo hicieron como 30 mil videos, ¿saben? Bueno, entonces fue un buen de, de gente la que se puso ahí a, a hacer este, sus tonterías de Surviland, unos, unos sí estuvieron bastante padres, unos estuvieron bastante padres, tengo que admitirlo No se pone mi lava bien, GG GG GG, como sea Eh, como les digo, entonces no era mi intención realmente entrar a Surviland, ¿ya? Entonces yo lo que quería era unirme a todo ese mame que habían hecho de esos videos Y pues así, estuvo bastante padre, estuvo bastante padre, no me voy a quejar Pero aparte de eso, este, hubo unos videos que si yo me quedaba así de qué pedo, güey, o sea, unos güeyes que en su... o sea, ni siquiera sabían nada, nada más sabían que era una pinche serie y lo único que sabían era, pues ¿Sabes? O sea, que si entraba en esa serie, a lo mejor su canal iba a crecer y todos Pero bueno, al final de cuentas es, es muy su decisión, ¿no? Es muy su, muy su cosa de si quieren entrar o no quieren entrar a Surviland Yo, por ejemplo, si les soy sincero, nunca he visto, o sea, un capítulo, o sea, a lo mejor sí he visto, no me acuerdo, la verdad Pero no es como que sea mi serie favorita, no es como que yo diga, este, ¿sabes qué? Fue lo mejor, la mejor serie del puto mundo y por eso quiere entrar No, o sea, y si había güeyes que decían que era su favorito y que no sé qué, cuánta cosa, ¿saben? Entonces, sí me quedaba así de, hostia, tío, se nota que has visto mucho a Surviland Pero bueno, al final de cuentas, pues era muy su decisión, ¿no? Si querían entrar o si no querían entrar Pues era muy su cosa de ellos A ver tú, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te me pones de rebelde así, de la nada? ¿Qué te pasa? ¿Estás loquito? A ver, perfecto, 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 perfecto ¡Ploc! ¡Ploc! Entonces, pues así, entonces no era como que quería Yo, por ejemplo, nada más estoy suscrito a un canal de los que suben Surviland Que es el de Zulin18 Y es porque esta chica es amiga mía, ya tiene mucho tiempo que somos amigos De hecho, cuando yo empecé a jugar, que jugué, empecé en Olympocraft Todos empezamos en Olympocraft, bueno, la mayoría Este... Yo me llevaba mucho con esta chica, Zulin18 Y es así como que la única que realmente, pues, este... Conozco de la serie, o sea, los conozco a todos He jugado con todos, los he visto a todos Pero no... nunca he visto realmente un episodio de la serie Solo sé que es una serie survival y... y pues ya Es todo lo que sé, si les soy sincero También, este, por ejemplo, pues, este... Me dijeron ahí que querían que subiera otras parodias Y sí, claro, podemos subir más parodias y todo eso Pero, este, por ejemplo, necesito que me dejen en los comentarios también Este, que otros youtubers, ¿no? Que otros youtubers les gustaría que parodiaran No es nada más, este... Puros youtubers que suban puro SG También, este, me gustaría hacer parodias de otros youtubers Este, por ejemplo, bloggers y esas cosas También estaría bastante cool Por ejemplo, si quieren que haga una parodia de The Horse Pues necesito descargarme el Camtasia Y, este, y tardarme todo un día editando un video Que, pues, al final le voy a poner nada más momentos pendejos Pero, este, estaría bien, estaría bien No digo que no También, por ejemplo, este, si quieren que haga una parodia de... ¿Cómo se llamaba? Me dijeron en los comentarios que hicieron una parodia de Blacklass y de Simblar, creo Blacklass y Simblar, algo así era Este, y pues sí, claro que hacemos esas parodias Pero, eh... Digamos que lo que necesito para hacer esas parodias Si alguien me quiere dejar ahí en la descripción Ahí en los comentarios me quiere dejar, este... El link para descargarme las macros Que para hacer una parodia de Blacklass y de Simblar es lo que se necesita Entonces, pues, ya saben, ¿no? Ahí déjenmelo en los comentarios Un link para las macros Ya saben que mis parodias tienen que ser exactamente como graban estos youtubers Así que, pues, eso es lo que necesito para hacer una parodia de esto que tanto quieren ustedes Así que, con gusto las vemos Pero, por favor, pásenme los links para las macros Eh, por ejemplo, también me dijeron que hicieron una parodia de Valenchu Entonces necesito, eh... Pues, alguien que sepa enseñarme un acento argentino así súper cabrón Así que diga, ah, no mames, está bien cabrón Y este, y por cierto, si se la comparten a Valenchu Con mucho gusto, con mucho gusto más se los voy a... Los voy a hacer Ah, por cierto, también muchas gracias a este chico, a Fabrinator Que fue el que me hizo este skin Muchas, muchas gracias, amigo Ya sabes que te aprecio muchísimo Es una personita que me apoya mucho en Twitter, ya saben Siempre me da, está dando fab, me está dando retweet Este, me está, pues siempre está ahí activo Tanto en las redes sociales como aquí en YouTube Y pues te aprecio muchísimo, amigo Y gracias por haberme hecho esta skin La verdad es que te quedó bastante padre Y lo agradezco de corazón Muchísimas, muchísimas gracias ¡Bloc! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Adiós! Bueno, nada más eran esas cosillas que quería comentarles La verdad es que estoy bastante... Pues bastante contento de cómo está yendo el canal Hasta ahorita, estoy bastante feliz Bastante hypeado Bueno, muchas gracias por todo ese apoyo que me han dado desde el comienzo La verdad es que lo aprecio muchísimo Muchas, muchas gracias, amiguitos de la creación y de todo lo demás Yo soy Roberto Zain Los amo Nos veremos en la que sigue Recuerden dejar un like Recuerden seguirme en Twitter Ahí siempre publico dónde ando jugando Ahorita ya tuiteé que estaba jugando en Bad Lion No, la verdad es que no lo tuiteé Pero a lo mejor al rato ya lo tuiteo Y pues nos veremos en la que sigue Los amo Nos veremos después con otra partida de lo que sea que se me ocurra después Este, pues así No, amigo, no Bebé, yo no soy cantante Bebé, sabes que te amo Si no me la sé Salgamos el viernes Y te voy a comer el diente Igual y le robo Un beso a su boca Ok, ya no es menos en la que sigue Así que adiós That's why we won't back down We won't run it high Yeah, cause these are the things that we can't deny I'm passing over to you like a satellite So catch me if I fall